... Amigos de Hípica, sensacional, la emoción del hipismo también se siente en el corazón de otros deportistas deportistas de otros deportes, de otras disciplinas aquí está Alberto Smith, gran carácter dominicano que nos ha acompañado esta tarde del clásico Juan Pablo Duarte un honor poder recibirte por aquí por el hipólogo quinto centenario Alberto, ¿qué puedes decir de la impresión que has recibido? tú que eres un hombre del mundo del turismo, del mundo hotelero ¿qué te ha parecido que has visto esta tarde aquí en el hipólogo quinto centenario? estoy gratamente impresionado y antes que todo darte las gracias a ti Eduardo por tomarme en consideración para ser parte de esta actividad en el día de hoy y obviamente como hombre de deporte esto es fascinante ver la gente, la emoción, todo lo que crea, el hipismo yo creo que me llevo una gran experiencia en el día de hoy Alberto, te voy a hacer una invitación la que tú quieras ¡Vámonos para el quinto! ¡Vámonos, vámonos!